Muy buenos días, hoy en Cocina Sana y Familia Cocina con Roberto vamos a hacer una torta de manzana también lo pueden llamar pie de manzana o tarta de manzana es muy fácil y sencilla, exquisita para después de una comida como postre o como un entremez puede ser también no hay ningún problema vamos a utilizar 300 gramos de harina normal, es harina de trigo 250 gramos de azúcar blanca 250 mililitros de leche 4 huevos vamos a usar 6 manzanas yo tengo 2 rojas y 4 verdes y vamos a utilizar mermelada yo voy a usar mermelada de fresa listo lo primero que vamos a hacer es vamos a picar en cuadritos nuestras manzanas con mucho cuidado tengo musiquita por detrás, mi hijo que le gusta tocar cuando está estudiando es una torta muy fácil, muy rica de preparar saludable listo, esto está quedando espectacular bueno, ya tenemos aquí troceaditas nuestras manzanas entonces las vamos a poner en el bol exacto en el bol le vamos a agregar el azúcar vamos a agregarle la leche y vamos a poner la harina tamizadita perfecto listo ahora vamos a revolver vamos a revolver esto con calma y le vamos a poner nuestros 4 huevitos estos huevos fueron previamente lavados perfecto listo listo ahora si con la ayuda eso perdón con la ayuda de un procesador vamos a triturar ya lo he puesto listo tenemos un molde está enmantequillado y tiene harina para que la torta no se nos pede esto ya está muy bien listo y vamos a poner aquí nuestra masa perfecto perfecto ya está esta masita aquí ahora ahora vamos a partir estas manzanitas en gajos ya les muestro bueno ya está lista aquí así es como queda y entonces la vamos a poner 180 grados fuego arriba y abajo durante aproximadamente una hora y ahí ya miramos como queda bueno aquí ya le estamos poniendo la mermelada la he calentado un poquito para que nos quede más maleable esta es una mermelada de fresa pueden ponerle mango de naranja de lo que quieran ya está quedando esta tortita ya la desmoldamos nos ha quedado espectacular vamos a echarle todo esto ya se me hace agua la boca bueno listo esto acá tengo entonces las las qué belleza de torta qué belleza y vamos a partirla a ver cómo nos cómo nos queda bueno aquí escuchando música un ratito y ya le dimos partida nuestra torta aquí la ven quedó deliciosa le colocamos una mermeladita azúcar glas y con un buen vaso de leche ya saben si les gusta esta receta mira el video completo dale un dedito arriba comenta sobre la torta suscríbete a nuestro canal y deja la campanita para que una próxima oportunidad lleguen nuestras otras recetas bueno ch reminds un c y y Gracias por ver el video.